Por cierto, ¿qué es de la vida de Yacu Pérez? Bueno, en política le va mal, mal, muy mal. Sin embargo, en el tema ONGero le va muy bien. Le siguen llegando unos sabrosos cheques para financiar su red de ONGs y para financiar su nuevo proyecto político, su nuevo partido. A ver, ¿qué ha pasado con Yacu Pérez? A ver, hagamos un, como dicen los gringos, un review. Bueno, resulta que tras la segunda vuelta y tras haber apoyado grosera, directa y sin descaro la candidatura del neoliberal Guillermo Lazo, los sectores, digamos, más vulnerables no le perdonaron, no le perdonaron. Haber evitado que Andrés Arauz llegara a la presidencia, porque Yacu Pérez se dedicó a hacer campaña, pues no, se dedicó a hacer campaña para que Lazo fuera presidente y evitar que Arauz llegara a gobernar. Bueno, eso le pasó factura. Fue expectorado del partido Pachacuti. El poderoso movimiento indígena le dijo, eres un mentiroso, un ruin neoliberal, y lo expectoraron, lo sacaron de carrera. Bueno, ahora ha resultado, ha resurgido, no sé si ha resurgido, ha asomado otra vez, y ahora anuncia que va a tener su propio partido político. Está bien bancado, su ONG es toda la red ONGera que lo sostiene, lo ha puesto en posición, y ahora dice, no, 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 no me importa que el movimiento Pachacuti me haya sacado, no, 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 yo tengo la mía y con la mía hago mi propio partido político, y aquí se acabó la historia. Bueno, lo que no esperaba es la reacción del pueblo ecuatoriano, que a través de las redes sociales literalmente le han destrozado. Anda busca trabajo, le han dicho por ejemplo algunos, otros le han sugerido nombre para su partido, que podría llamarse los resentidos, por ejemplo, no seas malinche, le han dicho, utilizando una expresión muy mexicana del malinchismo, le han dado pero con todo. Este señor Iacu Pérez intentó aplicar la política de Tarzán, mientras tenía agarrado una liana iba por la otra, entonces mientras que apoyaba a Guillermo Lazo pensaba manipular la dirigencia de Pachacuti. Bueno, se quedó sin ninguna liana, se estrelló contra el piso, y en este momento, en este momento, le ha caído una tunda a través de las redes sociales que lo han puesto en su verdadera posición. Voz de la Patria Grande Iacu Pérez, el excandidato presidencial del movimiento político Pachacuti en Ecuador, quien apenas quedó tercero en la primera vuelta, nunca fue una opción ganadora, sino que jugó el papel de piedra de tranca para la revolución ciudadana y evitar así que Andrés Arauz recuperara la senda que había trazado Rafael Correa durante sus mandatos hace ya casi cinco años atrás. Iacu Pérez, consciente de que su rol no consistía en ganar la presidencia, sino en evitar que la ganara Andrés Arauz, en vez de jugar una posición patriótica y antineoliberal, invitó a sus electores a anular su voto en la segunda vuelta presidencial, entregándole así en bandeja de plata la presidencia al banquero Guillermo Lazo. Lejos de ser oposición al nuevo gobierno de la restauración neoliberal, la jugada que hizo en la segunda vuelta quedó evidenciado que hacía parte de un contubernio previamente pactado entre Pachacútic y Creo, el partido de Lazo, cuando ambas organizaciones políticas hicieron público su acuerdo político para garantizar la gobernabilidad del nuevo presidente. Este acuerdo además significó, para Pachacútic, quedarse con la presidencia del Congreso, que en Ecuador es la Asamblea Nacional y que ahora es presidida por Guadalupe Llori, excompañera de Tolda, de Yacu Pérez, a quien, al parecer, dejaron por fuera del acuerdo y queriendo hacer una pataleta, renunció al movimiento político que le auspició su candidatura presidencial. Esta jugada política puso al descubierto lo que ya se sabía. Yacu Pérez había jugado un papel de extra en la disputa electoral por la presidencia de Ecuador. Ya acabada esa escena, fue desechado cual servilleta. Su salida del movimiento político Pachacútic no produjo ningún impacto en la política nacional. Como dirían, tiene más peso que una bolsa de palomitas de maíz. Sin embargo, empeñado en mantenerse viviendo de los réditos que da la política, al igual que la Malinche, para mantenerse a flote por cualquier medio, Yacu Pérez anunció que lanzará un nuevo movimiento político. Este anuncio, lejos de emocionar a la ciudadanía o a sus lectores, fue recibido con un rechazo masivo en las redes sociales. Son unas verdaderas garrapatas de la política, le respondió un usuario vía Twitter. Para muchos analistas en Ecuador, Yacu Pérez lo ha perdido todo. Algunos creemos que no. No ha perdido el financiamiento a la poderosa red de ONGs que representa. Tampoco ha perdido la botella de agua ardiente, de cañazo, con la que se desplaza de un lado para otro. Dicen algunos otros mal hablados. No lo sabemos, no lo sabemos, no nos consta aquí, pero las redes sociales se lo han hecho recordar permanentemente. Lo que se ha perdido, Yacu Pérez, ha sido la oportunidad de darle al pueblo de Ecuador la historia, el punto de la historia en este momento, para haber tenido un gobierno en defensa de los más vulnerables. Todo a partir de una miseria humana sobre la que construyó un proyecto político que felizmente, en este momento, el poderoso movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano ya lo ha asumido. Y por supuesto, le dan la posición que tiene Yacu Pérez. Pero, cuidado, con mucho dinero, con mucha influencia, y con mucho soporte mediático, cualquier cosa podría pasar con este sujeto. Yacu Pérez perdió la credibilidad. Su impostación de hippie pachamámico fue tan burda que ya en el espacio público político las gentes del común se saben defraudados por quien fuera la tercera opción en la competencia presidencial. Ya a este señor aburre, le decían por internet luego del anuncio del nuevo partido político. No tiene importancia, dijo Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento Pachacútic, luego de que Yacu Pérez fuese espectorado de la organización política, aunque el discurso oficial dijera que renunció de la tolda partidarista que lo había llevado unos meses atrás como candidato presidencial. ¿Quién se supone habría de hacer parte del liderazgo opositor al gobierno neoliberal de Lazo? Realmente, hacía parte del partido Malinche-Pachacútic, que negoció prebendas con el restaurador del neoliberalismo, Guillermo Lazo. Y peor aún, fue dejado por fuera de los acuerdos con el nuevo gobierno. Como quien dice, se quedó sin el pan y sin el queso. Internet y las redes sociales que amplifican las voces del común y se ha tornado en escenario de la cosa pública, ha dejado sentir con claridad el profundo desprecio que se ha ganado Yacu Pérez. Los comentarios en su contra son múltiples y dejan ver que es percibido como un politiquero. Un usuario de Twitter le decía que vaya a buscar trabajo y haga algo útil, es un mamarracho. En este mismo sentido y dirección, otro usuario le posteó que siempre estarán inventándose movimientos para continuar sangrando los dineros que todos pagamos en los impuestos. Otro más le puso anda a trabajar, no quieras vivir de la política. El descontento de la gente con este ingrato personaje de la política ecuatoriana es notorio y tiene razones de sobra para esto. Apenas ha empezado el gobierno de Lazo que ganó gracias a la participación de Yacu Pérez y la calidad de vida de los ecuatorianos ha empezado a sentirse golpeada y la gente sabe que en buena medida fue gracias a la tranca de Yacu Pérez al retorno de la revolución ciudadana. La gente lo reconoce como parte del bloque de los traidores. En redes sociales lo señalan de ser responsable de haber dejado llorando al país con esos asambleístas, pues saben que sin su participación Pachacútic no estaría en la Asamblea Nacional ayudando a Lazo a manipular el país a su antojo. Ya pasó el tren de Yacu, le decía otro ciudadano por la red social Twitter, al enterarse del anuncio del nuevo movimiento político que quiere lanzar en los próximos meses el excandidato presidencial de Pachacútic. Ya estaba demorando mucho este señor en reaparecer. Solo sirve para crear caos y llenarse los bolsillos, afirmó una usuaria que firma en Twitter como Manuela Sáenz. El partido de los resentidos dijo otro usuario al escuchar el anuncio y es que solo lo ven como un oportunista que busca lucrarse de la política ecuatoriana y que se financia con los fondos públicos a costa del sufrimiento del pueblo que alguna vez creyó en él. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.